En el capítulo de hoy, vamos a conocer el edificio del banco más importante de los Catrachos. Hoy presentamos... ¡Taxi! Llévame al Banco Central de Honduras. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se me lleva al Banco Central de Honduras! ¿Al Banco Central de Honduras? A ver, el primer edificio del Banco Central se encuentra en el Centro Histórico de la Dulce Galpa y empezó a funcionar desde julio de 1950. Ahora sirve como oficinas para que cada diputado del Congreso Nacional atienda sus deberes. El segundo edificio es el que se encuentra en Comayagüela, en el mueble de 14 pisos y está recubierto de piedra rosada proveniente de las canteras de dulce galpenses, pero ahora se le conoce como inmueble del Ministerio Público, por lo que tampoco creo que sea este. Eso quiere decir que vamos al edificio más moderno, imponente, único en su especie, al que fue inaugurado en octubre del 2016. ¡Sí! Al que se encuentra en el bulevar Fuerzas Armadas, cerca de Chichique, por cierto. ¡20 pesitos! Así es, mis amigas y amigos. El ente encargado de la Política Monetaria de Honduras se movió a este nuevo edificio. Un lugar con mucho espacio para atender a todos sus visitantes y colaboradores. Un inmueble que no solo creció verticalmente, también tuvo que crecer horizontalmente, seguramente por todas las diferentes oficinas que debe albergar para ejecutar un trabajo eficiente. ¡1050 es la cantidad de empleados que laboran en este recinto! El costo de este edificio se aproxima a los 60 millones de dólares, entre 1150 y 1300 millones de lempiras. Y esta era la obra más cara que la administración pública había costeado hasta ese momento. Para llegar desde Comayagüela al BCH, vamos a usar la tercera avenida que es de una sola vía hacia el sur de la capital. Luego encontraremos la calle Real y seguiremos por allí hasta encontrar el desvío hacia el bulevar Fuerzas Armadas. ¿Y usted qué sabe? Una pregunta, ¿y usted qué sabe del Banco Central? Lo básico, lo que todo el mundo sabe. Por ejemplo, el Banco Central no permite que los bancos regulares pongan sus leyes en cuanto a las tasas de préstamo y ahorro, y eso beneficia al ciudadano. El Banco Central no permite que nadie imprima su propio dinero, siendo el único ente encargado de emitir billetes y monedas. Se imagina que alguien venga y empiece a imprimir dinero por su cuenta. Estafaría a mucha gente. También se encarga de administrar las reservas monetarias internacionales. O sea, es como guardar dinero en una super alcancía por si el país se queda sin dinero. Con toda la información del dinero del país, tiene que asesorar al gobierno de turno en cómo y cuánto debe usar para ejecutar nuevos proyectos y pagar deudas con bancos internacionales. Volviendo al tema del edificio, es una construcción impresionante, una de las mejores edificaciones de Honduras, y no es que ostente una altura exorbitante o una cantidad de niveles envidiables. 12 pisos son suficientes para albergar todas las tareas que esta institución necesita realizar en el día a día. Las vistas que se obtienen desde su ubicación son impresionantes y únicas. Por ejemplo, esta vista del boulevard Fuerzas Armadas es algo que no se puede obtener desde otra locación. Y a medida que el dron se eleva, va develando un magnífico paisaje de este lado de Tegucigalpa. Para disfrutar esta vista, debemos ver el inmueble en su totalidad, tanto la edificación vertical como la horizontal, ya que cuenta con otros espacios de unos dos o tres niveles que le convierten en un lugar bastante amplio. Incluso se logran divisar algunos niveles utilizados para parqueo, lo que demuestra que su construcción fue ampliamente prevista para recibir una gran cantidad de personas y vehículos. El lugar donde fue construido también fue escogido estratégicamente, ya que permite recibir visitas tanto por el boulevard como por la calle que nos lleva a Chiminique. Su diseño, ventanales de vidrio en los cuatro lados, pero adornado con paredes cubiertas con algún tipo de piedra ornamental, tanto claras como oscuras, le dan un toque de elegancia. Esto también nos recuerda a la gran variedad de piedras y minerales que nuestro país posee. Usted es una persona muy joven, déjeme decirle que Honduras es un país cinco estrellas. El verdadero catracho desea ver prosperada su tierra. Una tierra libre de corrupción, pobreza, desempleo e impunidad. Deseamos un país donde la única preocupación sea trabajar para mejorar su vida y engrandecer al país. Ya vamos llegando al Banco Central, usted. Veinte lempiras, le dije, ¿verdad? Sí. Permítame, ya le voy a agarrar el dinero. Tenga, mire. Muchas gracias, gracias por la información, usted. Es de gran ayuda. Ok, que le vaya muy bien, oye. Igual. Cheque. Cheque. Una vez que dejé a mi pasajero en su destino, me dispuse a curiosear un poco los alrededores del BCH. El primer edificio que encontré fue el de Chiminique, el cual es un centro interactivo de enseñanza de las ciencias e historia para los niños. Rápidamente me llama la atención que sobre el techo de estas instalaciones se encuentran unos paneles solares. Me imagino que se usan para abaratar costos en consumo energético. Por increíble que parezca, no he visitado este centro, pero he escuchado muy buenas opiniones acerca del mismo. Unas dos carreritas más y seguro alcanzaré para llevar a toda mi familia a este recinto educativo. Pienso que es muy importante desarrollar diferentes estrategias de enseñanza a los niños, y despertar una sana curiosidad por la ciencia en todos sus ámbitos. Ya ellos sabrán hacia donde apuntan sus gustos y afinidades cuando crezcan. También he notado una edificación muy singular en este lugar. De largo, pensé que era un pequeño estadio, pero al acercarme con el dron me di cuenta que es como un estacionamiento, y por la cercanía al Poder Judicial, pues, pensaría que este pertenece a este ente gubernamental. Cuando piensas en un parqueo de una institución, se te viene a la mente algún terreno plano y grande. Si te dicen que es un edificio, piensas en una instalación rectangular y sin ningún tipo de adornos. Pero, con este inmueble, se lucieron. Un edificio con sus extremos redondeados. Sus paredes recubiertas con algún tipo de... cerámica. Si yo pensaba que era un mini Santiago Bernabéu. Me encontré con una grata sorpresa en el diseño de este singular edificio. Y espero que también ustedes hayan disfrutado descubrirlo. ¿Y cómo se ve la capital elevando el dron a 137 metros, como lo será la Torre Atlas? No, tampoco así. No, 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 no me vengan con eso. Ahí sí les creo, pues. Ahí ya logramos ver lo que es el Boulevard Fuerzas Armadas y muchos carros transitando sobre él. También allá a lo lejos se mira toda la autopista del Aeropuerto Internacional Toncontin. Que ha servido para muchos vuelos nacionales e internacionales durante todos estos años. Deja de resistirte, dale like a este video. Y no dejes de suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!